1, 2, 3, 4 Vivir sin rumbo, girando el mar Que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde he Las puertas del corazón las llevo con valentía Abiertas de par en par a lo que traigan la vida Así me llevo tu amor así el dolor Se fronfía y aunque no es todavía vamos a bailar Poseguime, toma, prendete de mis cadenas Tú lo quieres es bailar en casa y en la bella Poseguime, toma, venite a bailar la vida Si vamos junto a mi vida también nos puede parar ¡Gracias! 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 Le eche un borro en el piano Aplausos 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 Las puertas del corazón las llevo con valentía abiertas de par en par a lo que traiga la vida Así me llego, por favor, así el honor se confía y aunque pude Todavía vamos a bailar los dos, o seguime nomás Prendete de mi cadera, no lo que es el baile de casa Y en la bebé, o seguime a tu mar, venite a bailar la vida Si vamos juntos, mi vida, nadie nos puede parar No tenga miedo, pedido, que yo te voy a cuidar Y la vez que vamos arriba, hay nadie nos puede parar Hoy día vamos ¡Gracias!